...que participó activamente de la campaña de Errazuris. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, yo creo que ahí, bueno, tengo una mirada claramente muy distinta a la de señor Pérez Berce. Por varias razones. Uno, porque no le atribuyo solamente la victoria de Josefina Errazuris y la derrota del coronel Lave a los errores, no forzados, que claramente podemos ver del exalcalde, sino también a las virtudes que tuvo el proceso que ustedes mismos relataron en las pantallas. O sea, que este mismo estudio tuvo como protagonistas a los participantes de una primaria, que son procesos nuevos que la ciudadanía también está demandando, no solamente buena gestión, sino también procesos donde la ciudadanía se vea involucrada, donde todos puedan tener un espacio para hablar. Y en ese sentido, el tipo de liderazgo que se fue cultivando por parte de Josef Errazuris fue algo que encantó a la ciudadanía. Y en este caso, a más de un 54%, logrando una ventaja de casi 10 puntos porcentuales, lo cual nos indica que el clivaje no estuvo en esos dos errores no forzados, sino también en una propuesta de una provincia distinta, más inclusiva. Yo creo que otro punto no menor fue el tema, no solo de los desalojos, sino tratar de que los colegios municipales, como si es que fueran un fondo, y decir que estudiantes que eran de otras comunas no iban a tener una renovación de matrícula, yo creo que dio el punto de inflexión y nos dio también muchos argumentos a nosotros como estudiantes para sostener que la municipalización en la gestión de las escuelas no debería ser tal, y que debiésemos tender a un sistema donde todos los niños de distintas comunas pudiesen llegar a su establecimiento. Alvaro Umey.